Bienvenidos a esta edición del programa de la revista de medicina y salud pública, hoy vamos a hablar sobre temas relacionados con la neurología, por eso me acompaña el doctor David Blas Boria, presidente de la Academia Puertorriqueña de Neurología. ¿Cómo se encuentra doctor? Saludos, todo muy bien, gracias por la invitación al programa. Sí, y hoy ustedes están celebrando un encuentro bien importante y me parece muy interesante el nombre, Neurología no para los neurólogos. ¿Cuál es la idea detrás de la actividad? Exactamente, esta actividad está diseñada para médicos de la comunidad, médicos primarios, médicos generales. ¿Por qué? Porque muchas veces, los pacientes saben más que nadie, conseguir una cita con un neurólogo puede tardar 3, 6, 9 meses. Así que ese médico primario, ese médico que lo ve primero, es el que debe de empezar a manejar a este paciente en lo que eventualmente llega a esa cita futura con el neurólogo. Y nuestro objetivo en estas charlas es educar a esos médicos sobre las condiciones, algunas de las condiciones comunes en la neurología para que ellos puedan comenzar el manejo de manera tal, que cuando llegue al neurólogo ya se haya hecho el primer paso. Claro, y aunque esa es su responsabilidad, lo cierto es también que ustedes son numéricamente pocos para la población y los problemas que hay en términos de neurología, que van desde los problemas a nivel pediátrico hasta los adultos. Somos menos de 100 neurólogos practicando en la isla. Cada mes me escucho de alguien que se va por X, Y o Z razón. Así que lamentablemente las cosas no se ven bien, pero nosotros estamos aquí para ayudar a nuestra población. ¿Cuáles son los principales problemas que afectan a nuestra población y que ustedes también están abordando durante esta conferencia? Aquí abordamos diversos problemas. Hablamos de enfermedad como epilepsia, hablamos sobre demencias, hablamos de dolor de cabeza que es sumamente común. Las migrañas. Las migrañas. Va a venir una especialista de migrañas a hablarnos sobre esto. Hablamos sobre condiciones en niños, como epilepsia en niños, déficit de atención en niños. O sea, son diversos tópicos que se presentan a través de las prácticas primarias y que ellos puedan manejar estas cosas. Claro, y que todas tienen que ver con el deterioro, ¿verdad? Y los problemas que hay en ese circuito, que es nuestro cerebro. Exactamente. Ya esta mañana tuvimos una conferencia de demencias. Luego tuvimos una... Pronto tenemos una conferencia de epilepsia. Estamos ahora mismo en una conferencia de miastenia grave. ¿Diferencia de conferencias? Sobre las demencias, precisamente por el aumento en longevidad de nuestra población, tanto en Puerto Rico como a nivel mundial, pues aumenta e incrementa también el caso de demencias, que son varias. Es un grave problema que tenemos que ya enfrentar como sociedad para ir atemperando, ¿verdad? Nuestro sistema. Definitivamente. Definitivamente demencias. No es una sola demencia. Hay diferentes tipos de demencias. La que todo el mundo conoce es la demencia de tipo Alzheimer. Pero hay otras demencias como demencia vascular, demencia del uvibody, demencia de pacientes de Parkinson. Y esta charla que nos están brindando durante la mañana de hoy, nos ayuda a diferenciar entre una y otra y qué manejo se puede utilizar con una a la otra. Por ejemplo, demencia de Alzheimer es algo de deterioro lentamente, eventualmente es algo neurodegenerativo. Y la demencia vascular es más algo escalonado. Cada vez que tiene un insulto a ese cerebro vascular, pues baja un escalón en esa escala de cognición. Claro. Y para eso también tienen que estar preparados nuestros médicos primarios para un tratamiento inicial, que en ese caso podría ser ¿qué? Desde laboratorios básicos, porque hay demencias reversibles, que no vaya a ser que la demencia sea por alguna condición infecciosa, por deficiencia de alguna vitamina, hasta neuroimágenes en el caso de ser necesario. Un paciente que presenta con demencia, pero también presenta con déficit neurológico. Poder identificar esas demencias reversibles, porque en esas se puede hacer algo y volver al paciente al estado de base. O sea, que es importante tan pronto una persona tenga algún tipo de síntoma, pero todos podemos pensar que tenemos algún tipo de demencia porque a todos se nos olvidan cosas. Exactamente, ¿qué podría levantar una bandera, doctor? Eso es interesante lo que me trae. Cuando el paciente, interesantemente, es el que se queja de que se me están olvidando las cosas, por lo general, ese no tiene demencia. No, porque se acuerda que se me olvida. Exacto. Cuando el familiar está al lado, calladito, y haciendo señas, diciéndole, no se acuerda de tal, mira, no se ha perdido guiando, quema la comida, deja la plancha prendida, todas esas cosas, ahí nos da un cue de que hay algo mal, porque el paciente no está consciente de lo que está pasando, pero el familiar atrás ha traído esa bandera ropa. Y sobre, usted mencionó ahorita los problemas de hiperactividad sobre los niños, ¿verdad? Principalmente, ¿por qué hay tantos casos hoy día? ¿O es que hemos mejorado la forma en que se diagnostica? Hemos identificado más, los maestros también están más envueltos en ese niño que no está pudiendo salir bien en la clase. Y lamentablemente hay como un tabú, queremos medicar a los niños. No, no se medican todos los niños. Hay unas terapias primeros con psicólogos, terapias de comportamiento, hay terapias a los mismos padres. Y luego de que todas esas primeras líneas fallan, entonces viene la farmacoterapia. Porque este niño, que si no se trata a tiempo, y de momento empieza a salir mal en la escuela, y empiezan a decirle que se colgó, que él es bruto, empiezan a decirle adjetivos al niño que menoscaban su autoestima. Y por lo tanto, ahí luego vienen otros problemas de depresión, vienen problemas de conducta impulsiva, solo por no haber tratado su condición de base. Sí, eso es importante porque muchos padres, como usted señala, resisten esa etapa de medicación, pero a la larga puede ser peor. Ese niño puede incluso incurrir en conducta antisocial con problemas gravísimos que van hasta la cárcel misma, ¿verdad? Así mismo es, y tan solo una intervención a tiempo, ya sea no farmacológica o farmacológica, puede hacer que el camino que toma ese niño sea uno totalmente diferente. Y bueno, y sobre las migrañas, sobre todo a las mujeres nos afectan mucho las migrañas, ¿verdad? Se sabe que las migrañas es mucho más en mujeres que en hombres. O sea, si alguien presenta con síntomas de dolor de cabeza, náuseas o vómitos, que la luz moleste, los sonidos altos, eso es una migraña. Entonces, lo bueno es que últimamente, en los últimos dos años, han aprobado muchos medicamentos nuevos para la migraña, algo que no ocurría hace más de 20 años. Y literalmente en las pasadas cuatro semanas han aprobado tres medicamentos para migraña. Por eso es importante no solamente venir a este tipo de actividad para orientarse y también que los pacientes pregunten a sus médicos. Exactamente. Sobre lo más reciente, porque siempre va cambiando y sobre todo en el área de la neurología, precisamente por el avance de las demencias a nivel mundial, hay mucho dinero para investigación de nuevos tratamientos. Hay dinero para investigación en lo que es cáncer, demencia, enfermedades cardiovasculares, migraña, epilepsia, hay de todo, hay de todo. Hay que buscar, pero hay. Qué bien. Pues doctor, ¿algún site que ustedes tengan para más información de algún paciente que quiera ya ver si tiene algún síntoma parecido, alguna condición neurológica? Yo siempre le recomiendo a los pacientes que busquen en sites en internet que son médicamente reconocidos. Por ejemplo, por decir uno, Medscape, por decir otro, eMedicine. No vayan a páginas que no sean reconocidas, porque entonces pueden crear un caos o pueden crear una alerta exagerada de algo que realmente... Pues muchísimo éxito, doctor. Más adelante vamos a hablar sobre epilepsias, que también hay un gran número de personas afectadas en Puerto Rico y niños. Así que muchísimas gracias por invitarnos y vamos a continuar hablando sobre el tema de salud. Muchísimas gracias, mucho éxito. Vamos a una pausa y regresamos muy en breve con más de este programa de Medicina y Salud Pública. Regresamos a este programa de Medicina y Salud Pública. Hoy desde la actividad que celebra la Academia Puerto Riqueña de Neurología, me acompaña el doctor José Arias, quien además es especialista en epilepsia. ¿Cuánto puede haber con esa especialidad, doctor, en Puerto Rico? En los últimos 10, 15 años ha habido mucho avance en el campo de epilepsia en cuanto a las evaluaciones que se pueden hacer, los tratamientos que se pueden dar. Y yo creo que tenemos alrededor de como 10 subespecialistas en epilepsia. ¿En Puerto Rico? Más o menos, es un ballpark figure. ¿Y cuántas personas padecen de alguna forma de ataque epileptico? Pues en Puerto Rico, calculando que hay 3 millones, 3 millones y medio, un por ciento de la población, así que probablemente 35.000 personas, 30.000 personas, muchas personas. Y sigue siendo un número alto. Si son 10 especialistas, pues imagínese usted para lograr. Entonces, esas personas van a un neurólogo. Es correcto. Casi siempre, inicialmente, pues pueden ir a una sala de emergencia, porque usualmente cuando esto pasa por primera vez, una persona convulsa, inesperadamente, pues casi siempre el primer sitio donde llegas a la sala de emergencia. También muchas veces llegan al médico primario, no siempre llegan primero al neurólogo. Y yo creo que eso es parte de dar esta charla a médicos que forman parte de la medicina primaria, de servicios de sala de emergencia, servicios de urgencia, que a veces son CDT, ¿verdad? Que tienen, están cerca, quizás no es un hospital grande, primario, pero es bien importante que los médicos que participan en estos lugares también conozcan este tipo de presentación y puedan ser los primeros que aconsejen al paciente. Claro, que puedan identificar todos esos síntomas. Por eso la actividad se llama Neurología para no neurólogos. Correcto. Que me parece, pues, muy, muy, muy acertado, sobre todo porque son pequeños en número los que pueden atender y es lo que llega al paciente también, al subespecialista. Así es. Quizá por falta de espacio se tarda muchísimo. Me gustaría hablar con usted sobre lo más reciente en el tratamiento de la persona con epilepsia. ¿Se puede curar hoy día la epilepsia? Todo depende del tipo de epilepsia. Sí tenemos epilepsias que son curables. Nosotros evaluamos el tipo de epilepsia en un centro, en una unidad que se llama la unidad de epilepsia. En Puerto Rico hay dos unidades en estos momentos. Tenemos una en Manatí, en el área norte, y tenemos una en Caguas, en el área centro, centro sur. Y en estas habitaciones que son preparadas para evaluar a los pacientes de epilepsia se conoce cómo son sus convulsiones y se conoce solamente para saber qué tipo de epilepsia tiene, pues, cuál es el tratamiento más apropiado para esos pacientes y hay algunos pacientes que hasta se pueden curar de su condición. Qué interesante, eso no ocurría hacía mucho tiempo, hacía 10 años atrás. No, porque necesitas... Donde te podías diagnosticar con exactitud por esa experiencia o esa prueba. ¿Cuánto tiempo toma? La evaluación básicamente se separa una serie de días, pero capturar las convulsiones puede variar. Puede tomarnos uno, dos, tres, cuatro días, dependiendo de cuán frecuente la persona convulsa. Pero lo hacemos de una manera bien segura, nos tomamos unas precauciones para que estas convulsiones se hagan en un centro donde estamos observando al paciente constantemente 24 horas. ¿Se requiere hospitalización? Es correcto, es un servicio que solo sea en el hospital por esa razón, porque queremos que la seguridad del paciente sea lo más importante. ¿Se puede hacer con niños también? Correcto, todas las edades pueden entrar a la unidad de epilepsia. Nosotros hemos visto pacientes que no tienen un año de vida y hemos visto pacientes ya envejecientes que tienen 80, 85 años. Es una condición que pueda afectarte en cualquier momento de tu vida. Claro, y mientras más temprano se intervenga, mejor para la salud a largo plazo de esa persona, porque puede haber un daño neurológico irreversible, ¿verdad? Con cada ataque crítico. En los niños es un día importante que están aprendiendo de la escuela y cualquier condición de epilepsia puede afectar ese aprendizaje y eso hay que atacarlo temprano para que el niño no se atrase, no tenga que repetir un año de escuela, no tenga que coger las clases en la casa. Así que eso es bien importante. ¿Es posible, doctor, que una persona haya tenido esos ataques durante toda una vida y nunca se las hayan controlado y todavía a los ochenta y pico de años, como usted señala, tenga casos? ¿O es que surgió esporádicamente en alguna otra etapa de su vida? Sabemos, quizás de esos treinta y cinco mil que hablamos, el uno por ciento de los pacientes que tienen epilepsia, si tienes cien pacientes con epilepsia, más o menos treinta y tres, uno de cada tres, va a tener una epilepsia difícil de controlar. O sea que no es raro ver a esos pacientes en la oficina y tener que evaluarlos en la unidad de epilepsia para evaluar otras alternativas que quizás no se hayan considerado inicialmente. ¿Y hay tratamientos nuevos para ese tipo de pacientes? Nosotros. ¿Intervención quirúrgica quizás? Han venido muchos medicamentos nuevos. Nosotros tenemos, además de medicamentos, unas dietas especiales con una doctora que se llama Janice Rodríguez, que va a dar una conferencia por la tarde, que es la dieta ketogénica. Nosotros tenemos unos estimuladores que tienen la forma de un marcapaso, pero que van al nervio vago, a un nervio que nosotros tenemos en el cuello. Eso también puede mejorar la epilepsia. Nosotros tenemos unas cirugías donde podemos quitar la parte que está ocasionando la epilepsia en el cerebro. Eso lo hace un neurocirujano con mucha experiencia. Y esas cirugías se hacen aquí en Puerto Rico hace fácil 10, 15 años atrás. Me parece fascinante, doctor, que una persona quizás no tenga este conocimiento o haya interrumpido su tratamiento y se ha perdido quizás la posibilidad de tener mejor calidad de vida sin saber que todo esto está disponible. Conozco personas que tienen epilepsia y ley. Es incapacitante, por ejemplo, en el trabajo. Estas charlas son muy importantes para orientar y que ya ese médico primario cuando tenga en 6 meses, en 12 meses un paciente, pues ya identifique, mira, este es un pacientito que amerita esta evaluación o puede ser candidato a este medicamento. Los mismos pacientes son las personas que nos recomiendan porque usualmente se mueven quizás en la terapia física, conocen a otro paciente que tiene epilepsia y dicen, mira, yo te recomiendo que vayas a este centro y te evalúes y vean si hay otros tratamientos que no es aún considerado. Así que hay muchas maneras de que esto se riega, la voz se riega y conocemos de este tratamiento. Que aunque está disponible, ¿verdad?, todo el tratamiento y los profesionales médicos, la pregunta sería si es accesible en términos de poder costearlo. Claro, eso es importante. ¿Los planes médicos lo cubren? Correcto. Nosotros en la unidad, la más reciente que abrimos fue en Manatí. Nosotros estamos aceptando básicamente todos los planes médicos, todas las áreas de reforma. Es un poquito complejo ahora con las diferentes áreas de reforma, pero se ha logrado poder establecer un contrato con cada una de las partes. Qué bien. Entonces, nuevamente, doctor, para el que esté interesado, las clínicas especializadas en epilepsia. ¿Están, me dijo, en Manatí y en Cagos? Pues hay un centro médico, como parte de la Escuela de Medicina, que el doctor David Blas, yo y otros integrantes de neurología, tenemos unas clínicas para pacientes allí. También todos tenemos nuestras clínicas, nuestras oficinas privadas. A veces ese es el primer momento de evaluación. Y tenemos pacientes que lo hacen de esa manera y tenemos pacientes que llaman directo a la unidad y piden estos servicios directamente a la unidad. Hay veces que se hacen a través de un neurólogo, un médico primario que gestiona el servicio. Todo depende. Bueno, muchísimas gracias, doctor. No sé si quieres dar algún número de teléfono para más información, ya sea del recinto, de alguna clínica. El número de teléfono. O si no lo tienes, por alguna razón, el aire acondicionado aquí está bastante intenso. Voy a darles el número de teléfono de nuestra coordinadora en Manatí Medical. Sería el cuadro de Manatí, que es 787-621-3700, en la extensión 3012. O si no, que pregunte por la unidad de epilepsia. No, esa es la extensión de la unidad de epilepsia. Ah, bueno, muchísimas gracias, doctor. Y que esperemos que muchas personas puedan acudir a los nuevos servicios, a los nuevos tratamientos para lograr una mejor calidad de vida. Y muchísimo éxito en esta convención. Gracias por tenerme. Muchísimas gracias. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado. Espero que esta información le sirva a usted o a alguna persona que usted conozca. Así que denle like y comparta la información. Además, síganos para programas como este en todas las redes sociales bajo aroba revista MSP. Y también puede escucharnos con nuestro podcast a través de la plataforma SoundCloud. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.